Es cómodo dormir en la tina, lo sé por experiencia. ¿Y cuánto tiempo dormirá? Con lo que le hemos dado, en una hora se despierta. Perfecto, esperamos que mi mamá se vaya a hacer la siesta y lo sacamos para llevarlo a la clínica de una vez. Aquí ya hemos venido a cantar, a bailar y a comer. ¿No, Sofé? Ah, sí, sí, es un lugar muy lindo, muy pintoresco, convence muy rico también la comida deliciosa, sí. Pero no hay gente. Parece que no es muy conocido. Lo que pasa, bella señora, es que lo he mandado a cerrar. Solo para nosotros, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Quiere decir que tenemos el canchis-canchis solo para nosotros solitos? Por supuesto, queridos sueños. Tenga cuidado con la escalera, porque la acabo de encerar. Ahora avisarle al resto. ¡Cuidado con la escalera, la acabo de encerar! ¡A todos! Igual de todos estos tenedores, sirve para comer el pollito a la brasa. Pollito a la brasa, sí. ¡Con la mano puede más rico! No, el pollito a la brasa es el plato preferido de Policarpio. ¿Policarpio? Sí. ¡Ay! Es tu príncipe heridero. Sí. ¿En serio? Está loca, mamita. No me voy a perder el tiempo con esto, ya. ¡Policarpio! ¡Por favor! Ya olvídame, Pancho. Olvídame. No tienes ningún tipo de posibilidad conmigo. ¿Ya? No voy a permitir que nadie se oponga a nuestro amor. Espérame un ratito. Sus besos saben flores. ¿Se habrá desanimado? Vámonos. ¿A dónde? A casarnos, vamos. ¿Qué, ya? Ah, bueno, vamos. ¡Rosa! Voy a formar un club. ¿Un club? El club de las extremadamente bellas con el corazón solitario. ¿Y quiénes son esas? Tú, yo y la Fanny esa. ¡Padre, padre, padre! ¡Claro, receto! Queremos que nos casen en este instante. Pichón, no sé qué hacía. ¿Qué fue eso? El loco. ¡Por Dios! ¡Mamá, qué pasó! ¿Qué pasó? Sí, sí. ¡Gayó, pobre señor! Pero, pero, ¿quién es él que está acá? Murió el viejo loco. Hay que llamar a una ambulancia. Se resbaló y comenzó a rodar por las escaleras. ¿Se resbaló solo o alguien lo empujó? ¿Familia? Este es un momento muy especial para mí. Sofea. Ay, no. Cásate conmigo. Dios mío, esta muchacha pispireta no sabe que este muchacho ya no es hijo de Sandoval. Pero es secreto de confesión. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Padre, nos queremos casar ahora mismo, en este instante, si es posible. Pero, tomar esta decisión lleva tiempo, algo de meditación. Esto no es para hacerlo impulsivamente. Padre, este es un amor verdadero. Yo lo sé desde el primer momento en que la vi. ¿Pero acaso os conocéis bien? Por supuesto. Tanto que quiero ser su esposa para el resto de mi vida. ¿Ah, sí? Dime, hija, ¿estás segura? Muy segura, padre. Y dime, Policarpio, ¿no crees que a lo mejor antes de casarte deberías ser totalmente sincero con tu novia y a lo mejor contarle alguna cosilla? Sí, pero no hay nada que contar, padre. Recuerda, recuerda. No estás olvidando algún pequeño detalle. No. Mamá, ¿tú viste cuando ese hombre se cayó? ¿Tú también dudas de mí? No, ¿cómo crees? Solo te estoy preguntando. No, no, yo estaba llegando y él bajaba las escaleras y se rebaló. Doña Ida, seguro se rebaló. La vio, se quedó impactado con su belleza y eso fue amor a primera vista. Ay, Fanny, ¿qué cosas dices? Sí, pues, señora Malena, ¿cómo su esposo va a dudar de la mamá Rosa? ¿Ah? Ni que fuera una asesina. Se nota, lejos, que usted no mata ni una mosca. Imagínese pensar así, dudar de una pobre anciana que siquiera puede mantenerse en pie. ¡Fanny! Ay, señora Malena, mamá Rosa, es que discúlpeme, yo creo que usted es una mujer muy buena, muy inocente. Bueno, bueno. Me da cólera que se piense así de usted. Lo que está claro es que ese hombre debe permanecer bajo cuidados médicos y sobre todo, ver su salud mental. Sí, sí, pero lo que no entiendo es que, ¿qué hacía aquí? Bueno, Pichón y yo tuvimos un intento de averiguar sobre... Ya sabes, mamá. Hija, por favor, ya olvídate de eso. ¿Me queda? No es de tu incumbencia. Ay, ay, qué carácter. Yo que la estaba defendiendo, señorito. Ve. Así le pasa a uno. ¿Qué me tratas así? Ay, hija, lo siento. Ay, que me sacó de quicio. Vamos, confíese. Esa rubia al pomo con cara de pequinés lo empujó o no. Sí, Pichón, más cuidado con nuestra digna abuela, más respeto. Vamos, Alex, tú también te tragaste el cuento que se rebaló justo cuando pasaba mamá rosa. Pero ¿por qué mi abuela lo empujaría, Pichón? Porque sabe perfectamente que este señor sabe algo que ella no quiere que diga. Pichón, estás creando fantasías en tu cabeza por antipatía ante mi abuela. Cuidadito, yo estoy a favor de lo que dice Alex. Mi abuela puede ser un poco misteriosa, pero de ahí a querer quitarle la vida a este pobre anciano. Sí, yo ya no confío en ella. Pum, pum. Ahí está. La esca. Ahí está. Queca. ¡Lo dijo! Lo dijo. Dijo que mamá rosa lo empujó. Lo dijo. ¿Qué hable? Dijo pum, pum, mez, que esca o algo así. Lo dijo clarísimo. ¿Lo quieres escuchar? No. Por favor, Pichón, nosotros no somos tontos. Hasta que este señor no tome conciencia, te olvido que no hagas acusaciones precipitadas. Así es. Por favor, maneja tranquilo que tenemos que llevar a este señor a atención médica urgente. Sofeo, estamos esperando tu respuesta. ¡Aceta! ¡Benigno! Más vale que salga de la mercadería temprano que tarde. ¿O quieres que se quede como la bebe? ¡Basta ya! Dime. Yo no puedo responderte ahora. Me tomas por sorpresa. Solo tienes que responder que sí. No es difícil. Después tendrás el mundo a tus pies. Ahorita no te puedo contestar. ¿Podemos conversar después? Sofeo. Bueno, esperadme un instante, por favor. Un instante nada más. Dios santo. Bueno, muchachos, antes que nada debo daros una pequeña charla matrimonial. Padre. Sí. Se le cayó este papelito. Ah, sí, el papelito. Sí, por favor, por favor. Dale, dale. Sí, o qué será, no sé de quién será. ¿Qué dice algo? Ya no es el padre del hijo. ¿Qué pasó? Esto es una revelación. Gracias, Dios mío. Se dio cuenta sin que yo rompa mi secreto de confesión. Dios. Dios no es el padre de Jesucristo. He perdido la fe por completo. Pero, muchachos, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo?